Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito como siempre rápidamente a suscribirse y activar la campana si quieren estar bien informados. Vamos con esta noticia importante. Nicolás Maduro pidió por medio de una circular al pueblo de los Estados Unidos para que paren las amenazas de Donald Trump contra la dictadura chavista. El régimen venezolano meditó que el actual operativo anti estupefacientes arrojado por la Casa Blanca cerca de las orillas de Venezuela se trata de un aislamiento naval y culpó al presidente Donald Trump de usar la contienda contra el COVID-19 de excusa para tomar acciones contra el dictador de Venezuela. Antes de seguir con esta información los invito también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información muy importante. En el corazón de la creciente opresión sobre el régimen chavista, el mandatario Maduro envió un comunicado al pueblo de Estados Unidos en el que clama a los estadounidenses a la reconciliación y a estrechar fuerzas para poner barrera a la locura del gobierno del mandatario Trump. El mismo hace un par de días sugirió el máximo operativo antitráfico de Estados Unidos en Caribe Occidental que extenderá aviones y buques cerca del Caribe venezolano. El régimen venezolano acusó la puesta en marcha de una delegación naval norteamericana en el Caribe y el Pacífico, según el Pentágono para contender el tráfico de drogas y que Maduro revela como una obstrucción naval en toda regla para sofocar al país. El propio dictador Maduro ha sido señalado de tráfico de drogas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace un par de semanas, ofreciendo un premio de 15 millones de dólares a quien tenga información que lleve a la detención del líder chavista. El mandatario Trump instrumentalizó una vez más los organismos para alcanzar sus propósitos electorales y apoyándose en las infamias bajo la justificación del combate contra el narcotráfico. Ha estructurado el despliegue militar más extenso de Estados Unidos hacia nuestra nación en 30 años con el fin de intimidar a Venezuela y de someter a nuestra nación a un conflicto agresivo, inhumano y de tiempo indefinido. Indica la carta firmada por Maduro con fecha el 3 de abril, pero que fue compartida por el régimen en sus redes sociales ayer domingo. Nicolás Maduro aseguró que fue demandado por la Casa Blanca sin mostrar pruebas algunas del cargo de narcotraficante, a pesar de que el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos manifiesta que Venezuela no es un sector de tránsito primario de tráfico de drogas, como si son los aliados de la Casa Blanca, Colombia y Honduras, según el comunicado. Igualmente, el mandatario chavista describió la operación de Estados Unidos como una cortina de humo para guardar el improvisado y errático manejo de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, donde han perdido la vida ya más de 9.000 personas y los infectados superan los 330.000. Por eso convoca al pueblo estadounidense para que le pongan obstáculo a esta locura, para que condenen a sus mandatarios y les obligue a enfocar sus recursos en la atención urgente de la pandemia y toda su atención. No creemos aceptar intimidaciones agresivas, ni bloqueos, ni menos la intención de instalar tutelajes internacionales que vulneran nuestra soberanía e ignora los adelantos del último año en conversaciones políticas sinceras entre la presidencia y gran parte de los opositores venezolanos que desea soluciones democráticas y no conflicto por petróleo. Esto es el llamado al pueblo de los Estados Unidos para que ponga fin a esta demencia, para que comprometan a sus mandatarios y los obligue a enfocar su interés y sus procedimientos en la atención delicada de la pandemia. Solicitó, junto al cese de las intimidaciones de la Armada, el fin de los castigos legítimos y la obstrucción que restringe el acceso a insumos solidarios tan indispensables hoy en nuestra nación. Les suplicó con el corazón en la mano que no acepten que su nación se vea transportada otra vez a una nueva disputa interminable como en Vietnam o como Irak. Pero esta ocasión más cerca de casa, agrega la comunicación. Concluye, no somos tan desiguales. Como nos quieren hacer pensar con deshonor, somos un pueblo buscando una comunidad más justa, compasiva y libre. No aceptamos que los intereses individuales de minoridad taponadas por la ambición nos alejen. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden también dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Por otro lado, los invito también a que recuerden la noticia anterior. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones solo si quieren estar bien informados. También los invito a quedarse hasta el final de esta noticia para estar bien informados. ¿Qué tan severa es la reciente estrategia de Donald Trump en contra del mandatario Maduro? Tiene tres partes. Plan de transición, envío de fuerzas al Caribe e imputaciones por narcotráfico. Separadamente de una operación militar como tal, Estados Unidos ha apostado las cartas más agresivas en estos días, que tienen guardadas bajo la manga para coaccionar la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela. Antes de continuar con esta noticia, no olviden también dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar a nuestro canal informativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante de última hora. No obstante, todas han sido aplastantes y en opinión coordinadas, la más reciente fue un positivo bombazo. En medio de la rueda de periodistas sobre la pandemia del COVID-19, el mandatario Donald Trump se ubicó en el podio para comunicar el envío de embarcaciones de ofensivas de la Armada, Fuerzas Especiales, Javi Seals y aeronaves de inteligencia a la frontera náutica, con Venezuela como inicio de una táctica antidrogas que pretende detener el flujo de estupefacientes que salen de Venezuela y comprobar las rutas que emplean los narcotraficantes a través del mar Atlántico. Es la estrategia armada más considerable que hace Estados Unidos en este sector desde que se hizo la incursión de Panamá en 1989. Según el agente de defensa Mark Speer, la operación doblaría el tamaño de la fuerza que su nación tenía prevista a esta zona del hemisferio occidental y contaría con el eficiente respaldo de otros 23 países. Mientras las naciones y los gobiernos se concentran en el COVID-19, hay una gradual amenaza de que las bandas, los revolucionarios, los criminales y otros actores malignos van a acordar de explotar la circunstancia para su beneficio, afirmó Trump al anunciar la decisión. Si bien la ejecución fue poner marco en el contexto de contienda contra los narcotraficantes, la mayoría de analistas encuestados por este medio coinciden en que es cierto un claro mensaje para Nicolás Maduro y los cómplices en ese país, fundamentalmente porque se produce una semana posterior de que la equidad estadounidense demostró procesos de tráfico de drogas contra el líder Maduro y otras 14 alfiles de su dominio, a quienes juzga de aceptar el tránsito de más de 260 toneladas métricas de estupefacientes cuya ruta final son las calles de los estadounidenses. Y para aclarar el ofertamiento de una retribución de 15 millones de dólares por su detención y más de 10 millones por el presidente de la Asamblea de Osdado Cabello y demás. Lo antes fue perfeccionado con un proyecto de 14 puntos que mostró el Departamento de Estado y de proponer un proceso de transición a la democracia en el que tanto el presidente Juan Guaidó como Nicolás Maduro propinar un paso al lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado múltiple por comisionados de la oposición y del chavismo que debe congregar a elecciones legislativas y presidenciales antes de un año a cambio de un alzamiento total de los castigos. Entre tanto las naciones y los gobiernos se consolidan en el COVID-19. Hay una creciente intimidación de los carteles, los delincuentes y los criminales. Ese conjunto de medición, encauzamiento, remuneración, plan de transición y operación militar en el Caribe llevaba bastantes meses preparándose y hace lugar y parte de una estrategia que fue bautizada como Marzo Máxima Presión o Maximum Pressure March, según dijo a noticias al día un representante de la administración Trump. La captación, según él, es arrinconar a Nicolás Maduro por todos los lados y enfrentar fisuras en la categoría militar que lo respalda. Y que eso lo haga pensar bien sea que el dictador acepte el plan de los Estados Unidos al que Guaidó acepta o que a los altos mandos lo desamparen y caiga el usurpador como tal. No obstante, marzo fue el mes más perfecto al que le agendaron la mayoría de los torpedos. La dirección Trump ya tenía ajustando al régimen desde principios de este 2020. Comenzaron con la visita triunfal que le invitó Trump a Juan Guaidó en la Casa Blanca y que incorporó su asistencia en el discurso sobre el Estado de la Unión, en el que el presidente de Estados Unidos retomó a catalogar la despedida de administración y luego una reunión en la Casa Blanca. A eso se sumaron las sanciones contra Rosneft Trading y TNK, dos suplementos de la petrolera rusa Rosneft, y que hicieron casi imposible el comercio del petróleo venezolano. También habría que anotar el grupo de castigos que viene adaptando la presidencia republicana desde el año 2017, con las que ha sancionado a más de 100 sujetos de la circunferencia de Nicolás Maduro, 49 embarcaciones petroleras, 18 empresas venezolanas, 62 extranjeras y 57 aeronaves, 42 de Conviasa y 16 de PDVSA. Castigos que en su gremio, según el dictador Maduro, le han valido al país más de 135 millones de dólares. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Dale me gusta también, deja tu comentario para apoyar este canal informativo de antemano, muchas gracias. Si se perdieron información del día de ayer, por aquí los dejo con este video también para que se queden hasta el final y entiendan esta noticia. Recuerden que trabajamos para mantenerlo informado. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.